Exorcista alerta, estoy abatido por la proliferación de la brujería. La brujería y las prácticas ocultistas crecen cada vez más, así lo revela el exorcista Monseñor Stephen Rossetti en su último artículo de Exorcist Diary y explica cómo muchos jóvenes se sumergen en esta actividad y luego sufren las inesperadas consecuencias de intentar manipular lo oculto. Varios jóvenes que han estado practicando la brujería y la adivinación durante años han venido en busca de ayuda. Todos están hoscos, oscuros y deprividos. Uno entró porque tenía miedo de ser poseído, otro por una poderosa experiencia de gracia de Cristo. Otro más comenzó a manifestar síntomas demoníacos, relata el sacerdote. A continuación explica que la razón de este hostigamiento demoníaco, la brujería y la adivinación son pecados graves, sumergen al alma profundamente en el mundo oscuro. El camino de regreso a la luz es posible, pero generalmente es largo. Al comienzo, las personas parecen experimentar una sensación de control y dominio sobre lo oculto. La afirmación de la brujería de obtener su poder de deidades paganas, una energía femenina, en el universo o de algún poder espiritual antiguo en el mundo, creen que están manipulando y controlando estas energías. En realidad, son ellos los que están siendo manipulados por el padre de las mentiras, explica el exorcista. Estoy un poco abatido por la proliferación de la brujería. Un practicante de brujería y magia en línea tiene más de 400.000 seguidores. Solo hay unos 120 exorcistas en Estados Unidos. ¿Dónde encontrarán ayuda todas estas personas? Concluye Monseñor Stephen Rossetti y agrega, confío en saber que un pequeño rayo del corazón de Cristo puede expulsar y eliminará todas las tinieblas. Oremos para que más personas encuentren el camino de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!